Este viernes 21 de diciembre se llevó a cabo el evento de premiación del concurso del Pesebre Ecológico, promovido por el Grupo Ambiental de la Policía Nacional. Este concurso tenía entre sus objetivos generar corresponsabilidad en la protección del medioambiente, al igual que fomentar la integración comunitaria. Fueron cuatro barrios, pero yo hubiese querido que hubiesen sido más barrios lo que se hubiesen integrado. Pero los invito para el próximo concurso para que los barrios anímen, se integren, que vean que esta época de Navidad es de amor, de paz, de reconciliación, que debemos de regalar una sonrisa a un niño. Inicialmente se iba a premiar el primer lugar, pero gracias a la gestión que se hizo con la primera dama, la doctora Liz Serrano, el sector comercio y la comunidad en general nos colaboraron bastante para darle premio al segundo y tercer lugar. Este concurso contó con el apoyo de la Oficina de Juventud, la Plataforma Municipal de Juventud y la Dirección Local de Turismo. La premiación se hizo en base a una votación por los jurados después de hacer la visita. Visitamos los cuatro pesebres, los cuatro barrios y el resultado final fue que el barrio Guanteros, la cuadra del barrio Guanteros que se inscribió fue la ganadora. En segundo lugar quedó la cuadra del barrio La Calzada y en tercer lugar quedó el barrio La Frontera, la cuadra que se inscribió de La Frontera. Como les digo, todos ellos llevaron alguna premiación para sus niños. Sabemos que en cada cuadra pueden haber más niños, que son más niños del barrio, que se unen a las novenas en estos pesebres en el barrio, pero para ellos era también una ayuda muy grande porque ellos siempre tratan de darle algo a los niños. El concurso me parece excelente porque es una manera de recopilar tradiciones anteriores, fuera de eso que la parte de utilizar materiales que en ocasiones para nosotros son basura o de reutilizar otros que contaminan muchísimo el ambiente. Entonces es una parte importante porque al menos ya esos elementos que utilizamos no fueron a causar un desastre ambiental. A nivel del sector se trabajó de diferentes formas. Hubo unas personas encargadas de recolectar material, otras de llevarlo a su comunar que fue donde elaboramos el pesebre y otras personas nos encargamos ya como de la parte estética y de organizar y armar el pesebre. Estaba hecho a base de los santos en botellas de champaña y el resto estaba elaborado a partir de cubetas de huevo, tubitos de papel higiénico, lana que sacan pues de... al desbaratar ciertas prendas o cosas y entonces nos pusimos como la tarea de recopilar pues a eso. Andamos prácticamente son son buscando los residuos que muchas personas desechaban y que para nosotros pues en algún momento nos servían. Fue una experiencia muy bonita y sobre todo porque en comunidad se reunió mucha gente en torno a la elaboración de este pesebre. La premiación de este concurso consistió en 30 regalos para el primer puesto y a 15 regalos para el segundo y tercer lugar.